Tú me enseñaste todo el amor, pero hoy siento por ti Y para todas las famas enamoradas de tu grupo, Fragancia Tú me enseñaste todo el amor, pero hoy lo siento por ti Prometimos amarnos por siempre, tú me diste en ilusiones y sentimientos Y ahora lo siento por ti, por esa hora solo pienso en ti Porque tú me enseñaste a amar, porque tú me enseñaste a besar Porque ahora si no te tengo, mi vida no tiene sentido Porque ahora si no te tengo, todo es difícil para mí Esta es la cumbia infinita, para que te muevas así, así, así Tú me enseñaste todo el amor, pero hoy lo siento por ti Prometimos amarnos por siempre, en las noches yo sueño contigo Me despierto y tú no estás, como te extraño y como te amo Porque tú me enseñaste a besar Porque tú me enseñaste a besar Porque ahora si no te tengo, mi vida no tiene sentido Porque ahora si no te tengo, todo es difícil para mí Porque tú me enseñaste a amar, porque tú me enseñaste a besar Porque tú me enseñaste a amar, porque tú me enseñaste a besar Porque ahora si no te tengo, mi vida no tiene sentido Porque ahora si no te tengo, todo es difícil para mí Para ti mi amor